Hola, soy Gabriela, la dueña de Atila. Vine hace unas tres semanas a la veterinaria porque mi perrito tenía un tumor en la pata trasera. Bueno, no sabíamos que era un tumor en ese momento, pero le hicieron unos estudios citológicos y salió que era un tumor maligno, que tenía tomado parte del hueso del pie. Entonces el doctor Milton me recomendó amputar la pata para estar seguros de que no haya tomado más arriba. Yo tenía mis resistencias, estaba muy preocupada porque pensé que él no iba a poder moverse bien, no iba a poder correr y no iba a tener la vida que venía teniendo hasta ahora. Y bueno, hace nueve días lo traje para que se haga la amputación. Una semana después lo retiré de la internación y ya está en casa. Él se está moviendo muy bien, está evolucionando, la verdad que de una manera que no imaginé. Ya se sube solito al auto y camina, se puede mover con alguna dificultad todavía porque todavía está con los puntos, pero ya se lo ve como con más ganas de estar. Y tiene mucha mejor movilidad que cuando estaba con la pata colgando con el tumor en el pie, porque se ve que le pesaba la pata también, así que todos mis miedos se van yendo. Él se está recuperando muy bien y bueno, estoy muy contenta. Gracias. 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 Gracias.